Hola mis chiquillas, ¿cómo están? En este video aprenderemos a hacer un Twister. ¿Qué es un Twister? Ahora lo vamos a ver. El Twister es un juego dinámico que ayuda a desarrollar destreza física así como coordinación motora. Fue el primer juego de mesa que salió al mercado en donde las piezas eran el propio jugador por lo que fue toda una novedad para su época en todas las edades siendo un juego divertido para jugar entre amigos o familia. Este fue inventado en el año 1966 en Estados Unidos y su nombre original fue Pretzler. Se juega descalzo y necesitan dos o más jugadores y una persona que actúe como árbitro el cual estará encargado de lanzar los dados o dar vuelta a la guleta. El juego comienza cuando el árbitro lanza los dados o mueve la guleta y dice en voz alta la extremidad que se debe mover y sobre el color que la debe colocar. Por ejemplo, mano derecha en azul. Todos los jugadores deben seguir la instrucción y mover la extremidad al punto indicado. El juego termina cuando solo queda un participante sin haber tocado el suelo con el resto de su cuerpo. ¿Cómo hacemos nuestro propio Twister? Acá lo veremos. Para comenzar a hacer nuestro Twister lo primero que tengo que saber son los materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar para hacerlo? Voy a necesitar una bolsa una o dos bolsas de plástico. Si no tuviera dos, igual lo vamos a intentar hacer con una. Voy a necesitar diario si no tuviera diario que el idea es reciclar la mayor cantidad de materiales puedo utilizar hojas de oficio hojas de cuaderno o hojas de bloco. También voy a necesitar un molde para marcar porque estoy utilizando un plato puede ser un plato más pequeño también. Voy a utilizar necesito yo voy a utilizar esta bolsa de cartón pero puede ser cualquier material que sea más grueso que una hoja de diario o de cuaderno. Voy a utilizar esta si aprovecho de reciclar mucho más. Para decorar voy a utilizar témpera y si no tuviera témpera voy a utilizar mis lápices de colores. También voy a necesitar pegamento una regla lápiz mina goma y si tuviera podría utilizar scotch pero si no utilizo mi pegamento o el stick fit que es el pegamento en barro. Entonces vamos a ver el primer paso para comenzar a hacer nuestro twister. El primer paso para empezar a hacer nuestro twister es saber qué plataforma voy a ocupar para jugar arriba de ella. Yo voy a utilizar bolsas. Si yo no tuviera bolsa podría ocupar una caja de cartón grande y poder unirla. La idea es hacer un rectángulo de 136 por 110. Ahora yo voy a utilizar dos bolsas. Si yo no tuviera dos bolsas lo que puedo hacer es tomar una de estas bolsas acá y abrirla. Entonces me daría el largo y el ancho que necesito. Entonces lo que hago es medir mi 136 por los 110 y la idea es en este caso pegarla. Yo lo voy a pegar con pegamento con cola fría y después tengo que esperar que se seque bien. Vamos a ver inicio a pegar. Ya pegada nuestra plataforma nos quedó bastante firme acá lo pegué con el stick pick al final necesito hacer 20 círculos para nuestra plataforma. ¿Cómo voy a hacer esos 20 círculos? Lo que voy a hacer es tomar mi hoja de diario y marcar con el plato aquí me caben tres círculos tres aquí tres yo ya los tenía marcados no sé si se fija ya ahora teniendo marcados mis círculos lo que voy a hacer es ocupar otra hoja de diario y pegarla ¿para qué voy a pegarla? para que cuando recorte los círculos me quede mucho más firme también puedo utilizar hojas de blog o hojas de cuaderno te recomiendo si utilizas hojas de blog podrías utilizar solamente una hoja si utilizas hojas de cuaderno o hojas de diario la idea es que sean de dos entonces ahora lo que voy a hacer es pegar vamos a pegar una parte vamos a pegar el otro lado bien colgado y utilizo tijera ten cuidado con las tijeras si no puedes pide ayuda a un adulto o que un adulto te esté supervisando y voy a recortar los círculos recuerda que tienes que hacer 20 círculos ya recortamos nuestros círculos lo que voy a hacer es colocarlos en la plataforma yo ya los tengo acá instalados si se pueden ver y lo que hay que hacer es instalar cuatro filas de cinco círculos la idea es que cada círculo esté a una distancia igual del otro si pueden ver le vamos a pedir a la cámara que enfoque de esta forma ya estaríamos realizando y a terminar nuestro twister ¿qué nos queda ahora? la idea es que pintemos los círculos entonces tenemos que pintar una fila de un color yo voy a pintar rojo verde amarillo azul entonces tendría que pintar cinco azules cinco brillos cinco verdes cinco rojos así que ahora podemos utilizar témpera o lápices de colores nos vemos en el siguiente paso ya pintados nuestros círculos los debemos ubicar de esta forma estos tienen que quedar con una separación entre cada círculo y cada color tiene que estar en una fila ahora solo nos quedaría el siguiente y último paso para saber qué posición y color nos va a tocar el momento de jugar nuestro twister vamos a hacer dos dados ahora ¿cómo hago nuestro dado? para hacer nuestro cuadrado vamos a hacer una plantilla de cuadrados de ocho centímetros por lado entonces acá ya tengo lista la plantilla hicimos la plantilla y después le voy a hacer una pequeña aletita una pequeña aletita a el cuadrado de arriba y los dos cuadrados que van juntos en este lugar entonces la aleta tiene que ir en forma diagonal de punto a punto y luego unimos luego diagonal diagonal entonces me queda una aleta dos tres cuatro cinco seis y siete aletas ya teniendo la plantilla la recortamos esta está recortada y lo que hacemos es doblarla en cada en cada línea por ejemplo acá doblamos en cada línea en cada línea que está marcada la vamos a ir doblando y ya un lado y ya un lado todas nuestras nuestras aristas vamos a pegar vamos a pegar la idea la idea es que le agreguen pegamento en cada aleta que hicieron entonces sería en esta en esta acá y acá cuando ya le agreguen pegamento lo que van a hacer es por dentro ir cerrando el cuadrado cuadrado bueno ahí no acá 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 así nos debería ir quedando nuestro cuadrado vamos a ver cómo nos queda aquí tenemos nuestros dados terminados el primer dado muestra los colores del twister azul amarillo verde rojo y además nos quedan dos caras del dado en la cual yo coloqué un desafío quédate en tu posición y cuenta un chiste y en la otra cara coloqué un mensaje ejercita tu cuerpo todos los días entonces este dado cuando yo lo lance me va a dar el color al cual yo tengo que dirigirme y este otro dado es el que me da la posición la posición del cuerpo es decir si me toca la mano o me toca el pie por ejemplo puse pie derecho y los dibujé pie izquierdo mano izquierda mano derecha y al igual que el otro me sobran dos caras a la cual le puse cambias de posición a la que tú quieras entonces es uno y el otro es te quedas en la misma posición es para ponerle un poco más de desafíos ya terminado nuestro twister ahora lo que vamos a hacer es jugar entonces lo primero que hago es lanzar el dado que me va a entregar el color lanzo el dado y salió azul y ahora lanzo el dado que me va a entregar qué mano o pies me tengo que colocar ya sea derecha o izquierda si te sale te quedas en la misma posición la primera vez tienes que volver a lanzar volvió a salir la misma y ahora me salió pies izquierdo entonces azul pies izquierdo mi pies izquierdo estoy acá ahora le vamos a pedir a un amigo que nos ayude para que juegue con nosotros entonces lanza el color verde le tocó tiene que lanzarlo de nuevo y le tocó mano derecha entonces yo no me puedo mover de la posición mano derecha luego empieza a jugar el otro contrincante voy a darle de nuevo me tocó ejercita todos los días tu cuerpo amarillo y me tocó amarillo pie derecho entonces lo que voy a hacer es mi pie derecho colocarlo acá y me toca el compañero azul y pies izquierdo entonces así sucesivamente espero que les haya gustado y recuerden que esta es una forma para ejercitar el cuerpo y mantenernos saludable un beso que estén bien